a todos bienvenidos al canal qué tal fin de semana por medio vamos a echar un vistazo tres sesiones de bazar te espera por parte de Lidl España comprobamos catálogo aplicación de Lidl plus ver ubicar si compramos en web y vamos al grano comencemos con la primera sesión vamos a ver cómo anda la web después de hace unos días que se han publicado los artículos camisetas largas de licencia para nosotras a 6,99 fijamas de verano costarían 5,99 que hay alguna talla grande pues si andáis detrás y para ellos costaría lo mismo las de Minions son 6,99 la verdad que la de los Minions es bastante mona por lo menos a mí me gusta camiseta larga de la Minimaus 6,99 y luego tenemos pijamas de avengers de star wars juniors a 5,99 y de Minimaus también tenemos de blancanieves que podemos comprar en la web de cuello redondo 5,99 y vuelven a llevar si andáis detrás de colchón de invitados a la de cara al verano las vacaciones de 190 x 65 x 85 centímetros son unos 40 euros se puede comprar en la web hay que ir a tienda si queremos algunas sábanas bajeras ajustables a 5,99 habrá tres modelos dependiendo zona pero sí que tenemos a 4,99 y a 3,99 en la posibilidad de comprar en la web luego llevan ropa de cama hay ropa de cama que algunas hay que ir a tienda y otras se puede comprar en la web y las tenemos de 14,99 de 12,99 de 240 por 220 y la de 150 por 220 unos 10 euros almohada para dormir del lado 11,99 otra por unos 10 y luego llevan las lámparas de mesa con atenuador táctil las tenemos de unos 12 euros que quiera tienda y de unos 19 euros que yo tengo actualmente encendida este modelo y la verdad que me gusta bastante es bastante cómoda y luego tenemos cintas luminosas led a 6,99 y 8 modelos de store prisado que habrá que ir a tienda a 8,99 y las cintas a 6,99 segunda sección de cara al exterior para los peques juguetes que tenemos comprobamos catálogo y en la web vemos cómo anda un longboard unos 35 euros el set de badminton para cuatro jugadores hay que ir a tienda y confirmar catálogo unos 15 euros que no está mal de precio set de badminton 12,99 el ping pong 7,99 red de mesa 7,99 y hay que ir a tienda vuelven a llevar los distintos modelos de columpio o puerta para trepar a unos 8 euros el túnel de juego costaría lo mismo que el columpio la cuerda puente de agua que el día no lleva el año pasado a 6,99 rociador de agua 6,99 juegos de jardinería unos 10 euros y llevan el juguete del robot de cocina cursín que costaría unos 30 euros respecto a la guitarra clásica la tienes agotada en la web a unos 75 euros habría que ir a tienda y confirmar catálogo cuatro modelos de juguetes de madera 7,99 juguetes magnéticos a 4,99 y los encajables de números 8,99 el reloj de aprendizaje le vuelven a llevar 8,99 la pizarra de sobremesa unos 9 euros cartas pokemon aquí de atienda a 4,99 rebajadas un 16 por ciento y un 53 por ciento nos rebajan las cartas clásicas las 11 6 euros las de harry potter costaría lo mismo a 5,99 las de mario bros y las de minecraft a 5,99 también van a llevar a 3,99 el adivina quién es el tocado y hundido de cara al verano las vacaciones a 3,99 no está mal de precio luego estará rebajado un 16 por ciento las pulseras coleccionables 4,99 un set de modelado unos 10 euros y rotuladores 3d a 5,99 pizarra mágica 4,99 el bolígrafo mágico de agua unos 6 euros luego habrá tatuajes a 4 euros y luego tenemos que pronto en la web el set de construcción a 3,99 terminamos con la tercera sección puede ser que tengas el ventilador de sobremesa a 17,99 12,99 un enfriador y un mini ventilador a 4,99 y estas son pues las tres secciones que tenemos por parte del líder españa este viernes recordad que la alimentación nos la dejó en el canal ofertas promociones y sorteos que paséis un buen fin de semana y hasta la próxima